Aquí tenemos nuestros dos ingredientes de hoy, la harina de pizza y la masa de yuca. Esta es la masa de yuca, la cual vamos a estar mezclando con nuestra harina de pizza. Agregamos y comenzamos a amasar nuestra mezcla. Si esta mezcla está muy seca, le vamos agregando agua poco a poco. Y continuamos mezclando nuestra masa. No olvides suscribirte a mi página de YouTube. El botoncito rojo se encuentra aquí debajo. A nuestra masa le agregamos sal, levadura y azúcar. Agregamos aceite vegetal, cebolla en polvo, ajo en polvo y mezclamos un poco para después llevarlo a nuestra mesa para mezclar todo muy bien. Formamos una masa homogénea. Ahora la ponemos en un envase, tapamos y dejamos reposar por dos horas o por la noche entera. Luego de dos horas, en un molde redondo, estiramos la masa de nuestra pizza de yuca. Bueno, y creo que unos vegetales no vendrían mal. Así que tenemos tomate, pimientos de colores, cebolla lila y estos los podemos picar según gusten. Para luego, antes de unir a nuestra pizza, ponerle estos vegetales. Continuamos agregando la salsa de pizza, el queso mozzarella, los vegetales y pues como soy amante a las carnes, le puse pepperoni. Luego la llevamos a un horno a 400 grados por 15 minutos. Luego de este tiempo en el horno, así se ve nuestra pizza. Vamos cortando nuestra pizza en ocho pedazos. Luego podemos decorar con unas hojas de albahaca frescas y servimos. Yo en mi caso las coloqué en una tablita para que de esta forma las pudieran coger. No olvides suscribirte a mi canal. El botoncito se encuentra aquí debajo. Dale me gusta y comparte mi video.